Viajemos ahora hasta Shanghai para conocer una exposición que fusiona obras del artista pop Che Kinsai y música de J. Joe. Todo un tributo a la ciudad natal de este vanguardista artista chino. La pintura de 8 metros, parodia de la música de J. se presenta al público por primera vez. Es un tributo al músico de mando pop J. Joe. En esta pieza hay 66 detalles que hacen referencia a su música con tecnología de realidad aumentada. Los visitantes pueden descargar una aplicación para ver todas las referencias que hace a J. Joe. Las nuevas tecnologías son otra característica de la exposición. Hay cuatro obras que se pueden explorar con realidad aumentada y la mejor es parodia de la música de J. La exposición también cuenta con otras pinturas y serigrafías. El arte de Sai integra bordados de seda y características estilísticas de arte pop occidental. La serigrafía es uno de los métodos occidentales que podrían usarse en arte oriental. Los bordados son una artesanía china que se puede emplear en el arte pop occidental. Mostraré varias obras sobre naturaleza que pueden calmar a la gente. Son para el verano. Nacido en Shanghái en 1984, Sai estudió en la Academia de Arte de China antes de trasladarse a Londres. En los últimos años ha explorado el arte chino. Su exposición estará abierta hasta el 25 de agosto. CGTN en español.